Debemos esperar cómo debemos hacerlo, más allá de los análisis de si es constitucional o inconstitucional. A la gente lo que le interesa es qué puedo o qué puedo hacer. Pero estamos con un ministro. Vamos a, gracias Jorge, con el ministro de Cultura a ver si nos explica qué es lo que se va a poder hacer o no hacer mañana. Ministro Alejandro Salas, buenos días. Buenos días, Mónica. A ver, en primer lugar, esta es una medida constitucional, sí es una medida constitucional. Habría que revisar el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que manifiesta expresamente que corresponde al presidente de la República velar por el orden interno del país. Y asimismo, el artículo 137 de la Constitución Política del Perú establece que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, entre otros contextos, el estado de emergencia. Por supuesto, Mónica, que el día de hoy hemos estado viendo en Lima y en el Callao, y se ha estado transmitiendo todo el día en todos los noticieros, los desmanes y los hechos de violencia a los cuales ha sido sometida la ciudad. Pero hablan de desproporción, ministro, hablan de una desproporción. Es decir, la norma establecida estaría desproporcionada respecto a lo que ha ocurrido en diferentes puntos de la ciudad, en Lima, sobre todo, ¿no? Bueno, bueno, nosotros lo que hemos visto y lo que hemos evidenciado que se transmitía todo el día y lo que he informado, porque este sustento que hemos adoptado el día de hoy en Consejo de Ministros ha tenido un informe del Ministerio del Interior muy detallado, en el cual se especificaba de una u otra forma que era necesario tomar esta medida, no con un aspecto de represión, sino con un aspecto de prevención. ¿Para qué? Para poder proteger la propiedad privada de los vándalos que, asusando una situación determinada, tratan de jalar el tema del caos, llevar al tema del desorden y a la violencia. Hemos visto cómo rompían las lunas del transporte público con piedras. ¿Los tienen identificados? ¿Saben si eso, digamos, es parte de la dirigencia de quienes están protestando por un hecho específico o no? De acuerdo a lo que ha informado el Ministro del Interior el día de hoy, Mónica, hay capturados, hay identificados, hay gente que se le ha identificado y que se le está buscando, hay detenidos, pero también el informe y la recomendación que hace el Ministro del Interior es que esta situación mañana podría haber continuado o podría haber empeorado. Entonces, creo yo que hay situaciones en las cuales, por supuesto que el principio de autoridad se tiene que imponer, la Constitución así lo prevé, independientemente de los criterios y las opiniones que puedan haber con relación a la proporcionalidad o no, creo que la vida de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos, por supuesto que es responsabilidad del gobierno el hecho de velar por ella. Así que, bajo esas circunstancias y teniendo la base y el fundamento del informe emitido por el Ministro del Interior es que se adoptó esta decisión en beneficio de la ciudadanía. Ministro, lo que dice el peruano habla de funciones esenciales, médicos, enfermeras, telecomunicaciones, pero hay cosas específicas que no señala. ¿Quién va a salir, digamos, a decirnos si, por ejemplo, la gente puede ir al mercado, puede ir a la bodega, si pueden abrir, digamos, actividades bancarias? ¿Qué es lo que, quién nos explica eso antes de las 12 de la noche? Hay una parte de la norma que habla de servicios esenciales, ¿no? Por supuesto que toda esta medida tiene que ser, y ahí vamos así dentro del marco de la proporcionalidad, aquellas personas que vayan a abastecerse, a comprar una farmacia o de pronto hacer alguna actividad esencial que la norma lo permite, es cuestión de que se identifiquen y que puedan decir cuál es, digamos, el destino. Ya, pero me refiero, por ejemplo, pregunta concreta, ¿los mercados van a estar abiertos? ¿Los bancos van a estar abiertos? ¿Esas son preguntas concretas? Sí, claro, todo lo que son servicios esenciales, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí, lo que ha habido el día de hoy es una disposición y se ha explicado eso en el Consejo de Ministros. Pero no está enumerado, o sea, usted lo que señala es cuando, es como si fuera muy fácil interpretar cuáles son las funciones esenciales, podría ser para nosotros, para ustedes, pero no para la ciudadanía, que probablemente ni siquiera escuchaba al presidente. Bueno, yo considero que independientemente de la hora en la cual se va el mensaje, en realidad hemos estado evaluando la problemática de la ciudad hasta altas horas de la tarde, noche, hemos seguido muy de cerca los acontecimientos para poder tomar esta decisión. Esta decisión ha sido una decisión meditada, ha sido una decisión que no ha sido fácil tampoco adoptarla. Hemos tenido que ver muy bien la exposición que hacía el ministro anterior con los pros y los contras. Sabíamos que era constitucional, que la constitución así lo determina. Ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros. Entonces, consideramos, Mónica, que no se podía volver a repetir el caos que hoy día ha vivido Libby Callao. Creo que eso no le hace bien al país y por supuesto que era, y es responsabilidad del gobierno, el velar por la integridad, por la seguridad. Pero eso no demuestra de alguna manera también ineficiencia en la respuesta del Ejecutivo, es decir, apelar a recortar completamente las libertades y los derechos de los ciudadanos porque hay un conato social, una protesta social que tiene que ver con gremios perfectamente identificables. Mira, esta medida, Mónica, es por 24 horas. 24 horas que nos van a permitir... Por eso mismo, es apagar Libby Callao 24 horas, apagarlo, económicamente incluso. No, Mónica, nosotros estamos como gobierno llegando a acuerdos con los diferentes gremios respecto a las demandas que han venido solicitando y que lamentablemente algunos de ellos consideran que o dicen que no están informados de los acuerdos que ya se han ido llegando, que son acuerdos que implican temas de interés o implican en todo el ámbito nacional, como por ejemplo la exoneración del impuesto selectivo a consumo, como el proyecto de ley que estamos trabajando para poder exonerar el IGB, todo lo referente a las medidas que estamos haciendo para el sector agrario y otros contextos más que venimos dentro de las mesas de diálogo, digamos, llegando a soluciones, pero hay sectores que dicen no estamos enterados de eso. Bueno, mañana va a tener que ser un día para que justamente podamos comunicar de manera correcta, eficiente y podamos llegar a quienes siguen dentro de las protestas, ¿no es cierto?, reclamando algo que ya estamos conversando y estamos avanzando. Hay gente que en este momento se está preparando para salir a trabajar, ministro. Hay gente, digamos, que a partir de las 4 o 5 de la mañana se va a trasladar a donde tenga que trasladarse. O sea, en realidad la oportunidad también es parte de un manejo efectivo de un gobierno que sepa comunicar. Usted me dice que solamente por un día. Justamente, es decir, darlo a conocer antes de la medianoche con gente que no está ni enterada y finalmente los policías van a tener que ir diciéndole a cada uno en la calle que no puede estar en la calle. Mónica, hablábamos hace un momento de la proporcionalidad dentro de algunos criterios que algunas personas, algunos especialistas, lo cierto, han estado declarando en latina y tuve la oportunidad de... Sí, bueno, son dos abogados reconocidos. O sea que, digamos que alguna información deben tener. Bueno, pero me hubiese gustado que lea los artículos de la Constitución porque escuché que hablaban que la medida era inconstitucional, ¿no? Habría que leer un poco los artículos de la Constitución. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que no es que haya sido un anuncio tardío, sino que la justificación de ello obedece a casi una medida que se ha tenido que analizar correctamente, se ha tenido que escuchar la exposición y el fundamento del Ministro de Interior para poder tomar con base y con seguridad esa medida en el Consejo de Ministros. ¿Cuál era el riesgo mañana? Es decir, hoy día, 5 de abril, ¿cuál era el riesgo? ¿Que se repita lo que ha ocurrido hoy día? ¿O había información que había más puntos en Lima y Callao que podían generar una explosión? ¿De acuerdo a lo que dice el Ministro, o lo que les ha dicho el Ministro del Interior? Sí, había la posibilidad de que mañana esto se implemente, por lo menos en una proporcionariedad mucho mayor a lo que hemos visto el día de hoy. Y estábamos hablando de los mismos gremios, transporte, carga, colectivos, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de, digamos, no necesariamente, o sea, sí, claro, iban a apelar esas demandas, pero, digamos, la sumatoria de malos ciudadanos infiltrados dentro de lo que es la generación de dictados se iba a incrementar. Entonces, había que adoptar las medidas necesarias. Ahora, ¿dónde están, digamos, qué identificación hay de estos malos ciudadanos? Porque es muy fácil generalizar, el presidente también lo dijo cuando comenzaron las protestas en Huancayo y esto incendió más la pradera cuando se habla de gente infiltrada. Pero entonces, eso se debe decir con mayor precisión para tener claro por dónde está la cosa, qué cosas estamos acusando. Estamos hablando que el día de hoy han habido detenidos. Hay detenidos, no estamos hablando de situaciones que estamos inventando. El Ministro del Interior el día de hoy ha dado la relación, detenidos, ha expuesto cuántos detenidos ha tenido el día de hoy y que, por supuesto, la situación podría incrementarse a peor el día de mañana. Así que, yo considero que esta medida, con la finalidad de imponer el principio de autoridad, no de manera represiva, sino de manera preventiva, para proteger la propiedad privada, para proteger a los ciudadanos, creo que sí es proporcional, independientemente de ser constitucional. Así que, tenemos que salvaguardar la integridad de los ciudadanos y a eso se ha encaminado este mensaje el presidente. Están inhabilitados los pases laborales. ¿Cómo va a ser la gente para identificarse? Es decir, ¿qué cosa...? No, justamente el Ministro de Defensa hablaba antes de salir del Palacio de Gobierno que, como te digo, no es una medida represiva. Los ciudadanos que estén caminando, seguramente se les va a intervenir, se les va a preguntar y se les va a informar. Lo que está prohibido, por supuesto, si mañana, es que se agrupen de a 5, a 10, 15, 20, 30 y se pongan a incendiar llantas, a romper carros, a meterse a los centros comerciales, a robar cajas de cerveza, ¿no? Todo eso... Bueno, evidentemente eso es un delito y eso debería inmediatamente, digamos, organizarse la policía para no solamente detener, reprimir, sino encarcelar a la gente que haga eso, ¿no? Eso ya le corresponde a la fiscalía, se le pone a disposición de la fiscalía. Estamos en un estado de derecho, la policía hace su trabajo, hay detenidos, pero tenemos, obviamente, que salvaguardar a la ciudadanía... Cuando habla de detenidos, ¿habla de los 39 detenidos que hubo en Manchay o hay otros detenidos? Hay otros detenidos. El ministro del Interior el día de hoy hablaba de más detenidos. Entonces yo creo que eso es algo que de pronto a él le corresponde informar. Lo que simplemente quería manifestarte y agradeciendo la comunicación a estas horas de la mañana era decirte que esta es una medida absolutamente constitucional y salvaguardando la vida, la integridad física de los ciudadanos y la propiedad privada es absolutamente proporcional. Mire, ministro Salas, le agradecemos porque en realidad usted es el único que habla, el resto... No, yo creo que estamos en un estado donde nos corresponde el tema de poder hablar. Tengo autorización para poder dialogar con los medios de comunicación y creo que sí... ¿Y qué va a pasar con los pasajeros que llegan al aeropuerto o que se tienen que ir? Bueno, eso es algo que estaba justamente reunido el ministro del Interior hasta hace un momento con el presidente. Yo tuve ya que abandonar Palacio de Gobierno, pero la medida final era que no se perjudicase. En realidad el tema está orientado directamente a las calles de Lima. En otras palabras, si uno lo detiene un policía, le muestra y le dice estoy yendo de aquí a allá, el policía no va a poder o no va a detener a nadie ni va a llevarse a nadie si es que no está cometiendo algún hecho irregular. Correcto. No es una medida represiva, ¿no es cierto? Se le va a informar, va a haber la orden y se ha dado la disposición de que sea informativa. Quien se está dirigiendo a una situación, digamos, de servicios esenciales, se le va a informar qué medida hay que vaya, que regrese a casa, ¿no? Está prohibido que se agrupen, como te vuelvo a repetir, de a 5, 10, 15 para poder empezar a generar desmanes, ¿no? Eso es lo que se va a controlar finalmente el día de mañana. ¿Y la gente no va a poder ir a trabajar tampoco? Bueno, son 24 horas donde yo creo que finalmente, si bien es cierto, podría generarse algún malestar, lo importante es que el día de mañana, en virtud de los informes que tenía el Ministerio de Interior, no estemos lamentando desmanes que nos hayan costado vidas humanas. Yo creo que es importante también prevenir y esta medida dentro del marco constitucional está tratando de prevenir los informes que el Ministerio del Interior ha trabajado. Muy bien, muchísimas gracias, Ministro Salas, por la información y reiteramos, volvemos a agradecer a alguien que está hablando en nombre del gobierno. Hubiéramos querido tener al Ministro del Interior, que es importante también saber exactamente hacia dónde apunte y por qué se ha argumentado una decisión de esta naturaleza, o al Primer Ministro, ¿no?, que nos dé mayor información para que los ciudadanos tengan la posibilidad de entender mejor una decisión de esta naturaleza.